¡Vivan las milicias populares de liberación! ¡Vivan! ¡Vivan! Con el árbol entre sus manos va diciendo al disparar Que se alegre la paz y que está cercana a su libertad Que se alegre la paz y que está cercana a su libertad No hay que abandonar la casa, el sembrado, la guitarra Pero ha llegado el momento, las armas hay que empuyan Miliciano combatiente, aguerrido compañero A ocupar las posiciones, caramba, hasta triunfar ¡Revolución o muerte! ¡El pueblo armado vencerá! Una rosa por su madre, lleva en el corazón Y una rabia en la mirada, y odio profundo para opresor La insurrección de las masas, su tarea es orientar Combatir al enemigo y a los esbirros castigar Combatir al enemigo y a los esbirros castigar No hay que abandonar la casa, el sembrado, la guitarra Pero ha llegado el momento, las armas hay que empuyan Miliciano combatiente, aguerrido compañero A ocupar las posiciones, caramba, hasta triunfar ¡Gracias!